¡Suscríbete al canal! 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 Tu amiga íntima. Eso soy. Y las amigas se cuentan las cosas. Lo que pasa es que para ti todo es poco. Es que buscas en la vida una perfección que no existe. Que tú eres la primera que no lo tiene. Te lo dice hasta tu madre. Mi madre ya no dice nada. Pero te lo decía. Que ya desde pequeña tenías muy mala hostia. Que mirabas con unos ojos que hacían daño. Mira. Es que... ¿Acaso a ti no te cuela el aliento cuando te levantas por las mañanas? ¿O no te tiras un pedo? ¿Pero qué dices, hombre? Mira, Rosario. Si tú estuvieras buenísima, tendrías a tu lado a todo tipo de tíos. Pero no es el caso. Desengáñate. ¿Vale? A cada uno le toca lo que por justicia le tiene que tocar. Y a ti te he tocado yo. Vale. Que tú digas, Neda. Esa distancia que pones entre el mundo y tú es arrogancia. Mucha arrogancia. Y la gente arrogante se queda sola. Solamente sé que estás enrollada con él. ¡Vale! Pero eso no quiere decir que sea el hombre de mi vida, ¿vale? Ni siquiera sé si me voy a volver a acostar con él. Y otra cosa. Que no sé por qué te tengo que dar a ti explicaciones. Como si fuera mi padre o mi marido. Tu amiga íntima, Rosario. Eso soy. Las amigas se cuentan las cosas. Tu problema es que es todo. Te parece poco. Buscas en la vida una puta perfección que no existe. Que la primera que no la tienes eres tú. Te lo hizo hasta tu madre. Mi madre no dice nada. Pero te lo decía, Rosario. Que desde pequeña ya mirabas con unos ojos que daban miedo. Te hacías daño con la mirada. ¿Acaso a ti no te huele el aliento por las mañanas? ¿O no te tiras un pedo nada más levantarte? Deja de decir tonterías. Rosario, ¿sabes cuál es tu puto problema? Te piensas que estás buenísima. Pero no es así. Y te rodeas de los tíos de los que te tienes que rodear. Eso es así. Desengáñate. Si estuvieras buenísima tendrías a otro tipo de jambos en el mundo. Pero no. A cada uno le toca lo que le tiene que tocar en la vida. Y a ti te he tocado yo. Esa arrogancia. Esa puta arrogancia en la que te va a dejar sola. Y me lo dices así. ¿Pero cómo quieres que te lo digas? Que Marta no es cualquier persona para mí. No te vayas, Silvia. ¡Que me duele que me lo digas! Es que no te das cuenta que te quiero. Ya, pero esto lo hemos hablado centenares de veces. Yo te quiero también, pero no te quiero en la manera en la que tú quieres que te quieras. ¡No me quiero, es una puta mierda! Mira, vamos a dejar la galeta. ¿Te la has follado? Dime, te la has follado, dímelo. Yo he venido aquí a montar el mueble. Esa es lo que me ha llamado. Deja el puto mueble, ¿te la has follado? Dímelo, ¿me importa mucho? ¿Te la has follado o qué? Eso aquí no te importa, solo vengo a montar el mueble y me mando. Que yo te quiero, joder, que te quieras. Es que no te das cuenta que te quiero. Que te quiero, joder. Lo hemos hablado muchas veces. Es que ¿por qué seguimos igual? Seguimos en el mismo punto desde hace diez años. ¡Que me das asco! Vale, empezamos. Desde ahí. Y solo os pido una cosa. Olvidaros del mueble. Vale, solo os pido una cosa. Va muy bien desde ahí, va muy bien. Seguir ahí, seguir, 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 seguir.